Esta noticia que nos dice que Petro calificó de falso positivo la cifra de homicidios de El Salvador. Dice el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tachó el pasado domingo de falso positivo la cifra de homicidios del gobierno de El Salvador y aseguró que en este país está llevando a cabo una destrucción democrática. Miren esta realidad del falso positivo y la destrucción democrática que es la del ser humano. En mi opinión, el camino para resolver los actuales problemas de la humanidad es la radicalización del proyecto democrático. Más democracia, no menos democracia, expresó el mandatario colombiano en Twitter. Petro hizo este comentario al compartir un artículo de Infobay titulado como El Salvador maquilló las cifras de homicidios para justificar el régimen de excepción. Dice la semana que pasó, El Salvador cumplió un año bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y ha dejado a más de 66.200 detenciones y miles de denuncias de atropellos en lo que el gobierno del presidente Bukele llama guerra contra las pandillas. Pues ahí tenemos a Petro, este señor, señor Pedrosa. Vamos a definirle, vamos a definirle, no vamos a insultarle, un tipo que va borracho a los mítines, un tipo que ha estado en las guerrillas, en esas guerrillas que han trañido hambre, sufrimiento y sangre en Colombia. En su época en las guerrillas tiene un apodo muy particular, le llaman el cacas. El cacas. Sí, 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 porque él fue capturado y se hizo cacas, exactamente. Pues bueno, el cacas, pues se permite el lujo después de llegar al poder, de la forma que ha llegado, como están llegando todos estos grupos marxistas, con esa forma de intervenir en las elecciones y sobre todo poner en duda la democracia, ahora el tipo que sale y se pone en contra de Bukele, Bukele que ha acabado prácticamente con los pandilleros, Bukele que ha acabado con la delincuencia en El Salvador, un país que era un auténtico infierno, uno de los países más inseguros del mundo, en vez de decir ole por Bukele, se pone a criticarle. Cuando el modelo marxista-leninista de este tipo es un modelo, bueno, digamos muy parecido al desastre total. Bueno, aquí hay un poco de propaganda de lado y lado. A mí el fondo de lo que pretende Bukele me atrae y es que en realidad El Salvador era un país que estaba asolado por unas bandas criminales llamadas las Maras Salvatruchas, que tenían prácticamente control territorial. Bukele decidió enfrentar eso porque detectó que era el principal problema del Ecuador y al parecer lo está haciendo eficientemente, por lo menos en el fin último. No me voy a poner a evaluar las formas en lo que lo está haciendo. Y en particular él tiene un rifirrafe desde hace algún tiempo ya con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de Twitter. Petro fue el primero en criticar lo que él estaba haciendo. La otra parte de acá es la propaganda del uso o el uso con fines propagandísticos de la palabra democracia. La democracia no puede ser impunidad. La democracia no puede ser lo que está haciendo Petro en Colombia, de liberar a los delincuentes que destruyeron y saquearon el patrimonio público durante las protestas que se hicieron en pandemia en Colombia por la llamada primera línea y condenar a policías, que es lo que está haciendo. O sea, la izquierda ha subvertido todo y no con esto quiero decir que Bukele sea un mandatario de derecha. Un minuto que nos tenemos que ir ya. Entonces, lo que estamos viendo es el uso de estos temas con fines absolutamente propagandísticos, pero lamentablemente, Gustavo Petro, vas a perder esta pelea con Bukele, que no es un tipo de mi agrado, ¿ok? Pero la vas a perder porque estás equivocado y porque tienes menos del 38% de aprobación en tu país sin haber llegado al medio año de gobierno.